Durante la presentación, ¿sale? Entonces, pues esta es la introducción a los aceites esenciales. Déjenme aquí. Listo. Para los que son nuevos, nuevos de los aceites esenciales, porque sé que hay muchas personas aquí, digo, sé que hay muchas que ya tienen sus aceites esenciales, algunas otras no. Estamos de nuevecitos, así que no sabemos ni siquiera qué son. Entonces, voy a contarles desde el principio, ¿sale? Desde explicarles un poquito de dónde son extraídos y qué es lo que son. Los aceites esenciales son el mecanismo de defensa de las plantas. Por ahí, hace algunos meses o hace un año ya casi, que veíamos una imagen de cómo los árboles, estas raíces de árboles se comunicaban hacia adentro de la tierra y compartían información. Si venía algún bicho o algo, empezaban a secretar ciertas sustancias. Algunos aceites esenciales se extraen de las raíces y esta es la información que nosotros tenemos, ¿sale? Cuando nosotros utilizamos aceites esenciales. A mí, otra cosa que también me gusta mucho de los aceites esenciales, pues es que tienen toda la información. Imagínense, las plantas tienen más tiempo en la tierra que nosotros, entonces tienen mucha más información que nosotros. Y nosotros, al utilizar aceites esenciales, estamos aprovechando, estamos obteniendo esa información que nos da la naturaleza. Muchos de estos aceites esenciales son extraídos de cortezas, de semillas, de tallos, de raíces, de flores o algunas otras partes de las plantas. Las plantas son altamente concentradas, pueden llegar a ser hasta 50 o 70 veces más potentes que las plantas. ¿Qué significa esto? Que yo con una gotita de aceite esencial, imagínense que es como si me tomara 70, perdón, 28 tazas de té de menta. Entonces, imagínense que ustedes pudieran tener ese concentrado de un aceite esencial en 28 tazas de té de menta. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando extraemos los aceites esenciales, las plantas están vivas y los té regularmente ya se secaron, ya tienen un proceso diferente a cuando nosotros extraemos algún aceite esencial. Yo siento que, bueno, no siento, yo creo, bueno, tampoco es la palabra, sería, yo veo que muchos de nosotros hemos utilizado aceites esenciales y no lo hemos notado. Quiero decir, algunos de nosotros segurito hemos pelado una naranja con nuestras manos, ¿no? Eso que se nos queda como pegajosito en las manos, que se siente literal como un aceite, como una resina, eso es el aceite esencial. El aceite esencial de naranja, precisamente, se extrae de las cáscaras de la naranja. Entonces, así el aceite de menta se extrae de las hojitas de menta. El aceite de cúrcuma se trae de las raíces de cúrcuma y así diferente, ¿no? Cada uno de los aceites. Entonces, por eso llegan a ser más potentes que las plantas secas o que algunos otros compuestos o procesos que tenemos de extraer las propiedades de las plantas, como pueden ser los tés, las tinturas o algo que se le llama como la fitoterapia. Por eso llegan a ser más potentes, ¿sale? Otra cosa bien importante es que no generan adicción, que abordan el problema desde la raíz. A mí esto me gusta mucho explicar lo que es, es que es como literal, o sea, como si escarbáramos un poquito, tocáramos el fondo y desde ahí fuéramos restaurando, tanto física como emocionalmente. Esta es otra cosa que me parece maravilloso de los aceites esenciales, que no solamente estoy poniendo como un parche o como algo superficial, sino por el contrario, que el aceite esencial va a penetrar a través de la piel mediante el tejido adiposo, va a ir hasta donde necesita ser sanado. Bueno, si nosotros conocemos o sabemos un poquito acerca de las terapias, sabemos que tenemos, bueno, pues que alrededor de nosotros hay una capa de energía y así sucesivamente, ¿no? No me quiero meter en esos rollos, pero igual sucede con nuestra piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicina tradicional china, bueno, estudio medicina tradicional china, entonces también los meridianos de energía corren por diferentes capas de la piel, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando abordamos el problema de raíz. Beneficios y efectos secundarios. Para mí, sin duda, este es como, bueno, todas me gustan, pero esta es la que más, más de verdad me hace, o sea, clic, ¿no? Porque regularmente, si hablamos en humanos o si hablamos en perros, Banzi ya me dirá si sí o si no al rato, pero estamos, tenemos unos sistemas muy, muy similares, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Que al igual, cuando yo me tomo algún medicamento alopático para quitarme el dolor de cabeza, sí me quita el dolor de cabeza. Ojo, no digo que no sea bueno, ¿sale? Pero me va a dar un efecto secundario que puede irritarme el estómago o que puede causarme algún otro problema. El mayor es siempre que irrita el estómago. En cambio, cuando yo utilizo algún aceite esencial para quitarme un dolor de cabeza, pues no tengo ese efecto secundario. Por el contrario, digo, creo que a los perros también sufren de dolores de cabeza por estrés. Eso podría, bueno, me voy a meter un poquito a sufrir. Si están sufriendo algún dolor o algo, pueden ser síntomas de agresión, ¿sale? Ya me estoy yendo más de fondo, pero me regreso. Entonces, estos son los beneficios que vamos a obtener. Como les digo, sin efectos secundarios, por el contrario. Si me estoy poniendo un aceite que según yo creo que es para una sola cosa, al contrario, voy a obtener otro beneficio. Tenemos sin fin, pero de verdad, así muchísimos comentarios y experiencias de que es que me estaba poniendo este aceite esencial y resulta que me curó esto y esto más, ¿no? Entonces, esto es para mí como el click, el que me hace más click. No se genera inmunidad. Esto es otra cosa bien, bien importante. No me tomo una gotita ahorita y al rato necesito tomarme diez, ¿no? Por el contrario, muchas veces te curan el problema y jamás necesitas volver a utilizar ese aceite esencial para tratar algún síntoma o algún problema. Y obviamente, que también está, me encanta, que son naturales compatibles con nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Yo como ser humano, como mamífero, pues no fui creada en un laboratorio. Entonces, obviamente, los perros, los gatos, los hurones, todos los mamíferos no fueron creados en un laboratorio. Entonces, ¿por qué tendríamos que tratarnos o por qué tendríamos que actuar siempre mediante medicamentos que son creados en laboratorio? Entonces, esta es como mi invitación a que abramos un poquito la mente y el corazón y darnos una oportunidad de probar lo que la naturaleza tiene para ayudarnos. Otra cosa que es muy, muy importante cuando hablamos de aceites esenciales es su grado de pureza. Yo me acuerdo que hace algunos años alguien me ofreció aceites esenciales, no de esta marca que vamos a hablar ahorita. Y no sé, y más allá de marcas, se trata de que realmente entendamos lo que significa la pureza y entender que cuando yo estoy utilizando un aceite esencial, estoy utilizando los compuestos químicos que debe de tener esa planta para que en mi organismo obtenga esos beneficios. Entonces, cuando hablamos de pureza, estamos hablando de esto, ¿sale? No estamos hablando de que si viene de marcas, no. Estamos hablando de pureza. Y entonces, si esta marca me ofrece y me garantiza esta pureza, entonces hablamos de marcas. En el mercado hay muchas marcas que ofrecen aceites esenciales, pero no tienen este grado de pureza. Si nosotros vemos la diapositiva, la imagen que tenemos aquí en gris, vemos los aceites que son sintéticos, ¿sale? Que son fabricados para diferentes usos. Tenemos los alimenticios que se utilizan muchísimo. No tienen una idea cómo consumimos aceites esenciales en los alimentos. Perdón, no son aceites esenciales puros, ¿sale? O los terapéuticos que encontramos en algunas boticas. Bueno, ahorita ya creo que hasta en el súper los venden. Porque no me gusta utilizar esa palabra, pero pareciera que se hubieran puesto de moda. Y si está de moda, pues está de moda algo que tenemos más de 5,000 años usando, ¿sale? No me voy a meter ahorita a hablar de historia, pero con mucho gusto les puedo compartir en los chats un poquito de historia y desde cuándo tienen usándose los aceites esenciales. Y si vemos en el puntito naranja, tenemos aquí que solo este nivel que se venden o que están en el mercado o que podemos conseguir son CPTG. Certificado Puro de Grado Terapéutico por sus siglas en inglés. ¿Esto qué significa? A mí me gusta contar aquí una anécdota con mi mamá. Mi mamá es una excelente cocinera y pues la verdad es que me encanta aprender de ella. Y ella hace una salsa, una salsa picante, una salsa muy simple porque está deliciosa. Y entonces yo una vez llego y le cuento, oye mamá, es que fíjate que hice la receta, sí, tal cual, como me dijiste. Pero la salsa no picó y entonces ella así con su expresión, ¿no? Muy, muy natural, me dice, ay hija, es que compraste chiles chinos. Y yo, ¿chiles chinos mamá? Y dice, ¿eso qué, no? Entonces, pues yo ya más enterada o me pongo a investigar. Obviamente los chiles chinos no pican, ¿no? Así como no pican ningún tipo de chile, bueno, algunas variedades de chile que se cultivan en otros diferentes estados o países. Esto porque, obviamente, todas las plantas, no es lo mismo que yo cultive una lavanda o que yo cultive una melaleuca aquí en Guadalajara, a que la lavanda sea cultivada en Francia, de donde es endémica, o la melaleuca sea cultivada en Australia, en donde las propiedades del clima, la tierra y todo, todo eso que tiene que ver con que las plantas tengan todos los nutrientes para que produzcan todos sus compuestos químicos y a nosotros nos den los beneficios. Entonces, esto es algo bien importante que a mí me gustó de la marca. Cuando yo ya me puse a investigar, cuando yo hice clic con los aceites de Doterra, que los olí, yo dije, wow, porque estos sí me gustaron y los otros no. Y me puse a investigar y esto fue lo que al final me hizo, pues no me hizo decidirme, porque yo a la otra marca, la verdad es que yo ya le había dicho que no hace mucho tiempo. Y Doterra, o sea, de plano así, en un segundo ya me tenía conquistada, ¿no? Con su aroma, obviamente, después me pongo a investigar y me doy cuenta. Muchas otras cosas de la marca que me gustan, como sus programas sociales, el que tengan cultivos orgánicos, el que ayuden a toda la comunidad de donde están cultivando. Bueno, una serie de cosas socialmente responsables que de verdad ahorita, digo, con lo que nos podemos enterar de lo que sucede en el mundo, tenemos esa posibilidad, ¿no? Y obviamente ellos buscan que las plantas sean cosechadas en su hábitat natural. Entonces, ¿esto qué significa? Aquí no puse esta imagen que me gusta, que regularmente pongo, pero imagínense un mapa mundi, imagínense puntitos alrededor de todo el mundo en donde están los cultivos de Doterra, ¿sale? Y de ahí, todos esos cultivos, pues de ahí extraen los aceites esenciales. Obviamente, este certificado tiene un, significa, pues, que es un grado de pureza verificada. Cada uno de nosotros, teniendo su frasquito en la mano, puede verificar todos los tests que se le hicieron. Y no solamente tests que se hacen propiamente de la marca Doterra, sino por terceros, si mal no me acuerdo por sus siglas, es este C-A-P-A, que significa algo así como una asociación europea que se dedica a, no solamente los aceites de Doterra, muchas marcas se dedican a hacerle estos tests para comprobar que los aceites esenciales tengan los compuestos químicos y nosotros podamos obtener sus beneficios. Vamos a ir a la siguiente. Pues vamos a entrar de lleno. Ya hablamos de lo que es un aceite esencial y de dónde viene. Les quiero contar cómo podemos, vámonos de lleno, cómo podemos introducir los aceites esenciales en nuestras mascotas. En nuestras mascotas, en los perros, sale más adelante en la presentación, se hacen muchas referencias, sobre todo con los gatos. En los gatos, como lo vemos aquí, este es el gatito de una de mis alumnas, una alumna de Tai Chi, que le encanta ponerse en el difusor. Dice, en cuanto lo enciendo, él ya está ahí viendo a ver a qué huele, es lo que puse hoy, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar aromático, lo podemos utilizar tópico, ya sea en sus huellitas, en la columna, atrás de sus orejas, y lo podemos utilizar interno, en una cápsula vegetal, lo podemos utilizar en el agua también. Algunos perritos sí se toman el agua cuando le ponemos un aceite de limón. Ahorita les voy a dar un tip para que lo hagan, para que se tomen el agua, porque de repente no se quieren tomar el agua porque dicen que huele raro o algo que no les gusta, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar un tip. Estas son las tres formas que podemos utilizarlos en perros, en gatos, recuerden, solo aromático, ¿sale? Nunca, nunca interno. Hablemos un poquito de este órgano que hace que los perros quieran estar oliendo siempre todo. Se llama el órgano bombero nasal, que es como una... Híjole, Bansi nos va a explicar más en la siguiente clase, no me quiero meter mucho en esto, pero sí me gustaría que entendieran que este órgano es el que hace que los perros detecten entre 200 y 400 millones de receptores olfativos, o sea, que tienen un sistema olfativo como 50 o 70 veces más potente que el de nosotros. Entonces, por eso ellos nos identifican mediante el olor. Bansi nos va a explicar, la próxima clase, no se la vayan a perder, cómo este sistema olfativo hace que el aroma se quede más tiempo en su nariz. Eso se me hizo súper interesante, yo no lo sabía. ¿Cómo podemos comenzar? Esto es algo bien padre y muy importante. Como les decía, los perros pueden tener hasta 50 veces más receptores olfativos que los humanos, mientras que los gatos unas 14 veces. Ellos siempre van a, aunque tú estés diluyendo el aceite, siempre lo van a oler más fuerte, siempre, siempre. A mí siempre me gusta comenzar con lo que no podemos hacer. Yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar los aceites con Ayla, primero, bueno, primero conmigo puse así como una lista en donde son aceites calientes y no los puedo utilizar en mí. Y con Ayla, estos aceites, quiero que pongan mucha atención y quiero que me entiendan, no me estoy contradiciendo. Bueno, lo van a ver al rato porque van a ver algunos de estos aceites en algunas mezclas. Entonces, solamente el wintergreen y la canela, yo nunca los he usado ni en perros ni en gatos. Por sus propiedades, el tomillo, el clavo, el orégano y hasta el árbol de té, sí los he usado con muchísima precaución. Pero para empezar, yo les sugiero que de golpe, o sea, aunque el tomillo tenga las propiedades que ustedes están buscando tratar en su mascota, no lo utilicen. Comenzamos con otro que tenga unas propiedades similares. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto, ¿sale? Pero si quieren tomar una foto o anotarlo así como de cajón, estos aceites no los vamos a utilizar al principio cuando estemos utilizando los aceites esenciales en nuestras mascotas. Propesos a convulsionar, no utilizar. Esta, bueno, esta información quiero, esto no lo dije al principio, está tomado de varios libros. Lorterra nos proporciona mucha información con respecto a cómo utilizar los aceites esenciales y aquí se repiten algunos, algunos aceites esenciales. Entonces, ¿esto qué significa? Que probablemente si mi perro tiene alguna reacción, por decir, con la albahaca, le va a dar como una sensación literal como si se estuviera convulsionando, un poquito de temblor o de mareo. Esto puede suceder muy suave, ¿sale? Ahorita que comencemos a ver un poquito más de la presentación, aquí otra vez se los menciono. El único que no he utilizado en mis perros, he utilizado romero, albahaca, eucalipto, el isier. Bueno, el isier lo ponen aquí porque tiene eucalipto, pero yo nunca he utilizado el wintergreen y el blutan. Si no he tenido la necesidad, por sus propiedades, no he tenido esa necesidad. Todos los demás, si los he utilizado. Ahorita les cuento por qué, ¿sale? Pues, gracias a todas las propiedades que pueden tener todos estos aceites esenciales, obviamente tenemos propiedades antisépticas, calmantes, antibacteriales, pueden utilizarse para un sinfín de problemas. Hemos visto, bueno, me ha tocado en este tiempo que tengo de experiencia y de compartir los aceites esenciales con las mascotas, pequeñas heridas de la piel que se solucionan tan fácil, problemas de la piel que muchas veces, todos los casos en los que he tenido la fortuna de poder ayudar a un perrito con problemas de piel que me decían, híjole, es que tienes cinco años con este problema de piel y tú lo mejoras en 15 días. O sea, digo, no soy yo, o sea, son las propiedades de los aceites esenciales para la ansiedad, para el estrés, para la depresión. Son buenísimos para las alergias, para la dermatitis, sarna, prevención de pulgas y garrapatas. Hemos tenido muchas, muchas experiencias con todos estos temas, ¿no? Hola, Lulu. Perdón, si aquí algún problema no se menciona, pueden ponerlo en el chat y vamos viendo cómo lo resolvemos, ¿sale? ¿Quién me hablaba por ahí? Hola, Lulu, soy Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Vicky? Muy bien, muchísimas gracias, está padrísima tu clase. Nada más te quiero leer el chat que está poniendo que alguien quiere... ...y hace mucho ruido, si tú lo misma lo puedes silenciar. Para que salga tu presentación, como súper bien. Déjame silenciarlos desde acá todos. Gracias. Otra vez, como que han estado entrando y los que entraron salen, entran con audio, entonces... Sí, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí están, ya puse en muta a todos. Me regreso porque se me fue la presentación. Creo que estábamos aquí, perfecto. En esta. Ok, siempre que estemos... Bueno, esto se los recomiendo yo cuando estamos comenzando a usar algún otro tratamiento o que también le decía Javance hace rato. No es... Digo, es algo muy sencillo cuando ya tenemos... Cuando ya sabemos cómo reacciona. Yo hasta ahorita no he tenido la mala experiencia de tener alguna reacción con alguna mezcla que haya recomendado o que haya tenido un problema de... Tanto como una reacción adversa o alguna convulsión o algún decaimiento que es algo que puede pasar, ¿sale? ¿Cómo voy a empezar a utilizar los aceites esenciales? Como es algo... Si alguno de ustedes no ha tenido esta oportunidad, por favor, háganmelo saber y con muchísimo gusto les comparto muestras, se las dejo en su buzón, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando ahorita, ¿sale? Porque luego me van a decir, ¡ay! Pues ni que oliera tanto. Sí, sí, sí es... Sí puede ser un aroma muy fuerte, sobre todo la menta. La menta, por decir, a Tai, a mi perrita, se le hace súper fuerte. Ahorita les voy a enseñar un frasco donde le pongo dos gotas y para ella es así de... O sea, no tiene una reacción, o sea, sino como que empieza así de... Hace un estornudo y ya, se le pasa. Pero para ella lo siente. La menta lo siente mucho. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a elegir un espacio en donde... Bueno, yo tengo un espacio para chiquear a mis perros en donde yo me siento cuando llego de trabajar o así. Llego, me siento un rato con ellos. Literal, platico. Creo que estamos aquí puros pet lovers. Entonces, no me van a... No me voy a sentir juzgada. Literal, platico con ellos. Entonces, los apapacho. Les digo que los quiero. Y entonces, ahí sería como el rinconcito en donde tú podrías introducir los aceites, ¿no? ¿Cómo lo hago? Puedo poner un algodoncito, el aceite esencial. Puedo ponerlo en mi mano. Puedo untar mi rodilla. Puedo ponerlo en un cartón. Puedo... La idea es que observes qué reacción tiene tu perrito con el aceite esencial, ¿no? O sea, si realmente dice, no, guacatela, este, es normal que de repente lo huela y diga, no, mejor me voy. Y luego por curiosidad va a decir, no, pero ¿a qué olía? ¿No? O ¿para qué era? O ¿por qué mi mamá me dio eso? ¿Por qué esto, no? Entonces, va a regresar. Va a regresar y va a decir, a ver, ¿qué es esto? Cuando regresa es que tiene obviamente curiosidad y es porque le gusta. Los perros no son como nosotros, ¿sale? Los perros, por ejemplo, ¿no? Si mi marido me regala algo que no me gusta tanto, pues literal le digo, ay, no, sí, qué padre, ¿no? Pero el perro no te va a hacer eso. O sea, el perro te va a decir, no me gusta, ¿no? Con su expresión. Como ustedes lo quieran interpretar. El perro no tiene dobles caras. O sea, no dice que sí solo por complacerte, ¿sale? Entonces, no va a regresar, no le gustó. Aquí yo siempre les sugiero, sobre todo cuando estamos empezando, que tengamos como dos opciones. Hasta ahorita, no he visto que a ningún perro no le guste la lavanda. Todos les gusta. Y es como con el que siempre empezamos con la lavanda. Obviamente, pues, para tranquilizarlos. Es buenísimo para la piel. Bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, cuando ya vamos entendiendo un poquito más, yo les sugiero que tengan dos aceites. Por ejemplo, la lavanda, yo la sustituiría con el geranio, que también es una flor. Nos ayuda a calmarnos. Casi todas las flores son muy buenas para la piel. Entonces, conforme vayamos aprendiendo y observando la reacción que ellos tienen, vamos a ir viendo cómo les gustan, cómo de repente, de verdad, te los piden. A mí me pasa que, bueno, tengo mi rinconcito en donde tengo como todos mis aceites esenciales, mis frascos para preparar y así. Y, literal, cuando me arrimo ahí, bueno, aparte de que Tai siempre me anda siguiendo, o sea, Tai es así de, ¿cuál me vas a dar a oler? ¿No? Y pasa, pasa que se lo doy a oler y se queda ahí como diciéndome, pues, dame más o no me pusiste, ¿no? Me pone una carita así de, no me pusiste, ¿por qué ahora no me pusiste? Entonces, porque regularmente, pues, cuando preparo mezclas, no, ella no lo necesita o no es para ella, entonces, solo se lo doy a oler así, literal, del frasco, a su trufa y que lo huela. Entonces, este, y otras veces cuando es alguna flor o algo, casi siempre le pongo, porque a esta le encanta que la embarre de aceites. ¿Qué más? Ya lo vimos, ¿cómo lo podemos usar? Puedes hacer la inhalación directa, así como les estoy haciendo yo, explicando un poquito. Acá tengo mis aceites, lo agarras, creo que sí lo ven, lo agarras de, de, en un frasquito, abres el frasco, se lo das a oler, los puedes utilizar en el difusor, los puedes poner en un algodón, como les mencionaba, en una tela, en un cartón, cuando todavía, cuando estás comenzando a utilizarlos, yo me acuerdo que así empecé con Ayla, se los ponía en un cartoncito y se los dejaba por ahí y me daba curiosidad como de repente ella como que identificaba un aroma diferente en la casa iba y lo, lo, lo lisqueaba, ¿no? Lo, lo iba y lo identificaba. Entonces, yo así me fui dando cuenta como a Ayla le empezaron a gustar y de repente, literal, iba y se acostaba a un lado del cartoncito. Entonces, le gustaba estar oliendo el aroma. Yo me acuerdo que empecé con Ayla, con la, con la lavanda, con el geranio, que fueron como los primeros que empecé a utilizar. El cedro también lo utilizaba mucho al principio. y otra forma que los, que los podemos utilizar es en la barba o en sus orejas, como al tracito de sus orejas, porque el movimiento de las orejas nos hace como esa ventilación o ese movimiento que nos ayuda a, a generar un, pues sí, como un abanico, digo, sin ser un abanico y obviamente en las plantas de sus patitas y en la columna vertebral. A mí cuando hacemos tratamientos físicos o emocionales igual, en su columna vertebral funcionan muy, muy bien. Literal, bueno, Ayla tiene un pelo muy abundante, yo le abro el pelo y ya la mezcla preparada o el aceite directo, dependiendo de cuál aceite utilice, coloco su, las gotitas que voy a utilizar ahí o una o dos o tres, las que yo en ese momento necesite y trato como de penetrárselo en su piel, hacer lo que, que penetre en su piel. En, en los perritos también tenemos la reflexología canina, esta si quieren tomarle un screenshot o una, una foto, aquí vemos como en la pata derecha y en la pata izquierda tenemos los ojos, los senos, las orejas, la tráquea, el pulmón, diferentes, hay quien se especializa mucho en esto, yo la verdad es que muchas veces yo soy muy, bueno, me gusta ser muy intuitiva y trato de, todo con Ayla, Tay casi no se deja poner aceites en sus patas, se los puedo poner súper bien y le gusta en su barbilla o en la columna, pero Tay, la verdad es que ponerle cosas en sus patitas no le gusta, entonces eso es otra cosa muy importante, busquen en donde a ellos les gusta más, traten diferentes áreas, obtenemos los mismos beneficios si los utilizamos en, en la columna o en las patitas, si se fijan ustedes, a mí me gusta mucho utilizarlos, si ustedes se fijan, aquí se refiere como alrededor de la huellita, ¿sale? En donde, si ven el mouse, ¿verdad? Bueno, aquí en donde está como alrededor de la huellita, no en sus, en sus huellitas, en la parte durita, sino en la piel que aquí también tenemos pelito, entonces ahí es donde ponemos el aceite esencial, no, no en, no en la huellita, bueno, en la huellita cuando queremos tratar un mal tópico como tal, ¿no? Como ahorita con el calor, si lo sacamos a mediodía, que se les agrietan un poquito las, las, las huellitas, ahí podemos utilizarlo muy bien. ¿Qué sigue? Esta es una dilución que utilizamos en perros, si ustedes se fijan, creo que sí quedó más entendible esta, esta diapositiva, si yo voy a utilizar, a mí, la verdad, para perros, me gusta más utilizar un gotero o un atomizador. Si se fijan, aquí dice gotero de 10 mililitros o atomizador o gotero de 30 mililitros. Ejemplo, si es una mezcla, por decir, el lauchis, hay una mezcla que creo que no viene aquí en esta diapositiva porque la vamos a poner en una diapositiva, perdón, en otra presentación, este, que utilizo yo mucho porque, pues, me ayuda para raspaduras, para regenerarles sus huellitas, o sea, cualquier otro tema de la piel que, por cierto, ahorita trae un rasguñón en su carita, este, como para todos los temas sencillos, ¿sale? Bueno, tampoco tan sencillos porque trae melaleuca, la melaleuca nos ayuda con ciertos tipos de hongos o cuando estamos empezando con un, con un, con un proceso de hongos que no, que no tiene mucho tiempo o que no está muy arraigado, la melaleuca es suficiente. Entonces, si se fijan aquí para perros mini, aquí yo le puse dos gotas, si es la primera vez que ustedes utilizan aceites esenciales en sus mascotas, solo utilicen una gota, ¿sale? Si, si por decir, ustedes les están recomendando, ejemplos, ¿sale? Para entender esto, para los nuevos, nuevos. Ejemplo, si yo te estoy recomendando, oye, pues es que a tu perrito le va a funcionar muy bien la menta, la lavanda, ¿sale? Y el limón, una mezcla que ayuda mucho para las alergias, pero yo, pero tú solo puedes utilizar una gota, entonces, pon diez gotas de cada aceite esencial en un frasco y de ahí solo sacas una gota. Es como una manera sencilla de poder aplicar los aceites esenciales, ¿no? Entonces, como vemos aquí, para perros chicos, seis gotas en diez mililitros, para perros medianos, ocho gotas en diez mililitros, para perros más grandes, diez gotas en diez mililitros. Esto es cuando los vamos a utilizar tópicos, ¿sale? Cuando yo les digo, haz una mezcla o prepara este aceite esencial o solo utiliza lavanda, entonces son ocho gotas de lavanda en diez mililitros y de ahí se lo pongo tópico, ya sea donde yo haya decidido, en su columna, en su barba, en sus orejas. Y acá viene una dilución un poquito más grande, si yo quiero preparar un gotero de treinta mililitros, pues le pongo diez gotas y así sucesivamente. Entonces, espero que hayan tomado foto o un screenshot si no lo vemos al final. Y me gustaría comenzar a explicar un poquito de todos los beneficios que podemos ir obteniendo de los aceites esenciales de este, de cada aceite esencial. Por ejemplo, la lavanda, que es, yo digo que es como la representación de los aceites esenciales porque todos conocemos los aceites esenciales por la lavanda y por sus propiedades. Es un excelente tranquilizante para perros que son nerviosos o que tienen estrés, para regenerar la piel, les ayuda mucho a tranquilizar la piel. Cuando son leves, ¿qué significa esto? Que cuando ya tiene un problema de hongo o una dermatitis más grave o que ya utilizaste lavanda y no está funcionando, hay que hacer una pequeña mezcla, un, 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 algo que les ayude, ¿sale? Se me fue la palabra, quería decir, como, ay, cuando decimos potencializar los aceites, una sinergia, una sinergia con un aceite esencial. Entonces, las sinergias pasan cuando yo mezclo uno o dos o tres aceites que dependiendo de sus propiedades potencializan uno u otro aceite. Este nos ayuda mucho para cuando estamos introduciendo un nuevo cachorro a la casa, tanto para el perro que va llegando, o sea, ponerlo en el cachorrito que va llegando, como para el perrito que ya está en casa, utilizarlo con los dos, nos ayuda mucho por el difusor como para crear un ambiente relajado, ¿no? No, este aceite por sus propiedades, por la nobleza de este aceite, podemos utilizarlo directo en la piel. Es buenísimo cuando pica algún bicho, este, que de repente le ves un granito o un puntito y no sabes si le picó una arañita o él mismo se hizo una pequeña lesión en el parque jugando es buenísimo. El orégano, el orégano, les cuento que yo por el olor de este aceite yo dije, yo creo que este aceite nunca lo voy a utilizar. Es, literal, casi, casi es el que más, no, no es el que más uso pero sí es uno de los que, de los que uso mucho porque yo no tomo medicamento, entonces, pues este es mi antibiótico y investigando me doy cuenta que lo puedo utilizar también en las mascotas, en los perros y a ellos, literal, pues se los doy como tal, ¿no? Una vez me fui de viaje, fui a un retiro de Tai Chi y regreso un domingo en la madrugada y pues me sale a recibir Zen con una tos de perro así, cañón, horrible, y me dije, ¿qué pasó? o sea, digo, había hablado unas horas antes con Lalo y no me comentó nada, me dice, no, es que literal empezó a toser a las once de la noche y ahorita que tú lo recibes o sea, está pero mal, yo me acuerdo que ese día pues ya le hice su mezcla que la vamos a ver después para la tos que es muy, muy buena y en la mañanita literal le di su calito de pollo con una gota de orégano, me acuerdo que cuando se la puse, bueno, tenía su pollo este, el caldo y cuando se la puse dije, híjole, creo que voy a echar a perder este caldo porque yo no como pollo entonces, dije, si no se lo como, pues ni modo, este, ya se echó a perder, pues se lo bebió como si no tuviera orégano entonces, pues a la media tarde de lunes ya se sentía muy, muy bien y estaba disminuyendo muy rápido su tos, quedé muy sorprendida. Cuando hay hongos, si ustedes recuerdan los primeros aceites que yo mencioné que no podíamos utilizar, venía este aceite, entonces cuando hay hongos van a ver una mezcla más adelante que he recomendado mucho, que hemos utilizado mucho y lleva una sola gota de orégano, ¿sale? Porque estamos utilizando, es muy potente y una sola gota es suficiente en 125 mililitros. Vamos a ver la mezcla más adelante. Entonces, esto es algo que yo les quería comentar. Cuando, cuando vemos esa lista de que no podemos utilizar los aceites esenciales es porque en algún momento cuando hacemos, cuando las personas comienzan a utilizarlos pueden tener alguna reacción. Como les digo, yo ya tengo mucho tiempo utilizándolos, he compartido más con más de, no sé, no sé cuántos perros, la verdad, me diría si digo alguna, algún número, pero nunca he tenido ninguna reacción, por el contrario, o sea, tengo unas recuperaciones muy rápidas, como les decía, o sea, tengo cuatro años batallando con esta, con este hongo y en 15 días o en cinco días va mejorando. Entonces, utilizando bien los aceites esenciales, conociendo las propiedades de los aceites esenciales, podemos entender cómo funcionan, cómo podemos utilizarlos con sus debidas precauciones. El limón, el limón lo utilizamos también de manera interna, se recomienda mucho, lo recomienda mucho el veterinario. Cuando tenemos problemas de riñón, podemos poner, a mí me gusta cuando yo los, cuando se los quiero dar en su agua, en poquitita miel, pongo el aceite esencial, hago que se revuelva ahí, como en media cucharadita, pongo esa, esa gota de aceite esencial y ya se los pongo en su agua, que más o menos agarra como medio litro de agua el recipiente que ellos tienen. Entonces, creo que agarra un poquito más, no, perdón, agarra casi un litro, casi, casi un litro, agarra como 750. Entonces, de ahí toman los tres. No les hace mal, si alguno no está en tratamiento, no les hace mal. También se utiliza mucho para problemas de digestión, cuando no están digeriendo bien los alimentos, para mal olor en la boca. Es súper importante que utilicemos los aceites esenciales, ya sea en recipientes de aluminio, cuando se los vamos a dar ingeridos, o cuando los vamos a utilizar tópicos, que todo lo que hagamos sea mezclado o utilizado en frascos de vidrio y también que cuando hacemos mezcla, si tenemos por ahí algún frasco que queremos utilizar de plástico, revisen solamente que sea PET1. Abajo todos los plásticos deben de tener una leyenda como ese triangulito de reciclaje. Esto se los digo porque algunas personas todavía tienen algunos recipientes de plástico, entonces esto sí es importante, no poner el limón en un recipiente de plástico. La menta, la menta es excelente ahorita para calmar el calor. Si van a salir a media tarde o tienen que hacer, o sea, ya sabemos que no es muy recomendable sacarlos ahorita a medio calor, pero en trayectos o algo así, traer un atomizador con menta tanto para ustedes como para sus cachorros y sociales un poquito abajo de sus, pues en sus axilas, literal, les ayuda muchísimo a bajar la temperatura y a que su digestión esté estable. Yo a veces me gusta cuando de repente me los llevo al campo, bueno, ahorita no, porque estamos encerrados, pero me los llevo al campo y me regreso como entre una y media, dos de la tarde y trato como de ponerles este spray para que no lleguen tan acalorados, tan enfadados, ¿no? Quiero comentarles, bueno, porque no la puse, también que funciona excelente como antihistamínico cuando mezclamos menta, lavanda y limón. Les cuento una anécdota, hace como, pues cuando empezaron a florecer, bueno, una sábila que tengo en el patio, comenzó a florecer y tenía muchos, muchas flores y había muchas abejitas y una en la noche, pues yo la vi adentro, no, en ese momento no me di cuenta que Tay andaba por ahí o rondándola y le picó, yo la revisé a Tay, no vi que tuviera ni alguna reacción y todo, me esperé un rato, no reaccionó, pero al siguiente día me levanto y veo a Tay hinchada de su cara y dije, ching, si le picó la abeja, ¿no? Y inmediatamente corrí por los aceites, le puse esta mezcla, menta, lavanda y limón, se la puse en sus pies, se la puse en su columna, se la día que me chupara un poquito en la mano y cuando, ya, pues me levanté, me puse a hacer cosas y dije, ay, no le tomé una foto a Tay para ver qué tan rápido se le bajaba lo hinchado, en eso yo ya estaba, buscando a dónde la iba a llevar, era un domingo, yo dije, por si necesita, digo, pues ya no le hizo una reacción dura, que se le cerrara la garganta o algo así, simplemente se le, se le infló su, su, su carita y cuando volteé, o sea, no había pasado ni media hora, cuando volteé, Tay ya no tenía hinchado su cara, entonces, estos tres aceites nos pueden ayudar, digo, aquí desafortunadamente no fue, digo, no fue una emergencia porque no fue algo que yo le apliqué en el momento, pero podría ayudar para perritos que son alérgicos a los piquetes de abejas o a cualquier otro piquete, esta mezcla también la utilicé, ya se los contaré en otra ocasión para no entretenernos mucho en esta mezcla, que esa fue una experiencia muy, muy dura para mí porque a Sen le picó un alacrán y también utilizamos esta mezcla, entonces, ya después se las cuento, esta mezcla es muy, muy buena cuando tenemos piquetes, los, los cachorros, los perros en general, todos los animales, esto es algo que no he mencionado durante la presentación y que me gusta mucho hacerlo, que en general todos los animales podemos utilizar los aceites esenciales en peces, en hurones, o sea, en muchos dependiendo la dilución, ¿sale? Hay que cuidar solamente la dilución, los utilizan mucho en caballos, los utilizan mucho en avestruces, en varias, varias especies, en cerdos, pero, ¿a qué quiero llegar con esto? A que los animales no tienen como esa sensación de me va a funcionar, no me va a funcionar, uy, es una gotita de aceite esencial, me va a hacer efecto, no me va a hacer efecto, o sea, no tienen ese grillito que les está revoloteando en la cabeza, acuérdense que la mente domina todo, entonces, ellos reciben las propiedades de los aceites esenciales y los compuestos químicos empiezan inmediatamente a trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, reaccionan rapidísimo. recuerdo que en una clase de acupuntura estábamos viendo fisiología precisamente y mi maestro menciona que de cómo era diferente la reacción que podían tener algunos medicamentos o algunas técnicas en los humanos y en los animales, él mencionaba esto, esto, que los animales reaccionan rapidísimo ante cualquier tratamiento porque no tienen este grillito que les está diciendo no es medicina, no es esto, ¿por qué te va a funcionar, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta cuando quieren ayudar a sus mascotas con algún otro tratamiento. El incienso, bueno, aquí termino con los aceites individuales, es un potente desinflamatorio, ejemplo, este, su perrito se está quejando mucho de la patita, no saben bien qué es, ya lo llevaron al veterinario y el veterinario dice, pues es que está bien, ya le revisé bien la patela, ya le estoy revisando el músculo, ya le reviso todo y no refiere nada, no da señales de que tenga alguna lesión, ¿no? Pues obviamente te le van a dar un desinflamatorio, yo me vengo a mi casa y literal les pongo incienso y a las horas o al día siguiente mejoran mucho, ¿no? Esto, ¿cómo lo explico? Esto es algo que también es importante y que creo que no he mencionado cuando nosotros estamos hablando de cualquier medicina alternativa estamos hablando de que tenemos que poner más atención, ¿sale? Que no es como tomarme la pastilla y ya se me quita el dolor de cabeza, es estar observando cómo va reaccionando igual cuando yo tomo aceites esenciales, cuando yo me unto aceites esenciales o cuando pongo en mi difusor aceites esenciales, si yo de verdad tengo la capacidad un poquito de observarme, de ponerme atención, de decir, híjole, si me cambió el estado de ánimo, si me bajó la temperatura, si me bajó la incomodidad del estómago, si me quitó el dolor de cabeza, entonces no es como desentendernos de nosotros, sino por el contrario, es atendernos un poquito más, ¿no? Ponernos atención, igual sucede con los perros, yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar el incienso así como desinflamatorio, Ayla de repente fue, tenía, estaba chiquita, tendría año, dos meses o a lo mejor un poquito más, yo en ese entonces justo estaba empezando a utilizar aceites esenciales y me acuerdo que este, pues anduvimos del Tingo a Tango como veterinario y luego me decía no, es que tiene displasia de cadera pero que raro, está muy chiquita y radiografías y una cosa y la otra y bueno, así, ¿no? Y nadie le detectaba nada, fuimos con el especialista y nadie, nada, pero Ayla de repente no ranqueaba, sería como a lo mejor yo porque la conocía súper bien y le conozco el caminado y todo, yo decía tiene algo, ¿no? Hay algo en ella que no. Y yo hago referencia a que un día nos fuimos a nadar y ella quiso subir del lago por una bardita que no era como muy fácil para ella, entonces yo siento que ella hizo un esfuerzo y ahí se pudo haber lastimado un poquito de desgarre, no sé. Y desde ahí empezó, ¿no? Cuando yo le di descanso con puro incienso cinco días de descanso, o sea, no actividad para Ayla porque de repente me pongo de intensa y entrenamos Agility y entrenamos Frisbee, le di su descanso cinco días sincienso y ella mejoró al cien, Dejamos por lado las veterinarias y las consultas en este sentido porque ya habíamos hecho todas las radiografías y todas las pruebas y ella estaba bien. ¿Qué significa esto? Fue ahí cuando yo me empecé a animar y a investigar más con respecto a cómo utilizar los aceites esenciales en las mascotas. Entonces ahí fue cuando me clavé y yo dije bueno, ya me había gastado una fortuna, ya le habían dado desinflamatorios, ya le habían inyectado no sé cuántas cosas y ella no mejoraba. Entonces cuando yo allá ya teníamos descansando más, o sea, como unos 15 días yo la pobre yo la veía así como que ¿cuándo me vas a llevar a jugar? Y solo le daba caminatas, ¿no? Puras caminatas, nada de correr, nada de brinco cuando seguimos en ese descanso de solo caminatas e incienso y mejora. Fue cuando yo me empiezo a clavar a investigar y a utilizar aceites esenciales. Obviamente el incienso nosotros les decimos que es como el comodín lo podemos utilizar para un sinfín de cosas combinarlo siempre que vayan a hacer una mezcla emocional o que quieran tratar algún problema de conducta yo les recomiendo que pongan una gotita de incienso a esa mezcla les va a ayudar muchísimo tanto si es lavanda con una gotita de incienso geranio con geranio y la lilán con una gotita de incienso la mezcla que ustedes vayan a hacer pueden utilizar incienso o naranja también yo la verdad en perros utilizo más incienso porque es muy muy noble ahora voy a comenzar les a compartir creo que aquí ya viene algunas mezclas que yo utilizo algunas de ellas las utilizo todos los días pero esta es ya como la experiencia de todo el uso que yo he hecho con los aceites esenciales pues primero en Ayla y ya un año cuatro meses utilizándolo con los cachorros entonces llama casi tres años utilizando aceites esenciales con los perros Ayla fue literal mi conejillo de indias y nunca he tenido una reacción aquí ustedes se van a dar cuenta que yo utilizo algunos aceites esenciales que es que al principio mencioné que no se utilizaban para el malestar estomacal podemos utilizar el cardamomo cuando el perrito de repente cuando empiezan a tener náuseas o a vómito y vómito antes pues si tienen el cardamomo se lo dan a oler se lo ponen un poquito en su estomaguito se van al veterinario revisan que no sea nada grave y pueden seguir utilizando este aceite esencial para restaurar como ese sentido de convulsión por devolver acuérdense que el vómito o la diarrea pueden ser signos graves de ay se me fue la enfermedad de varias enfermedades que pueden ser muy graves o también puede ser algo como muy simple no simplemente se comió algo y pues lo devuelve no que muchas veces yo me acuerdo que con ella como les decía fue mi primera mascota mi primer perro y mi veterinario o sea mínimo una vez cada 15 días lo visitaba y decía esta señora pobre cuando ya empecé a identificar que comía algo y que lo devolvía y porque no le caía mal o porque no le gustaba entonces pues empecé igual a utilizar aceites esenciales si si vomitaba más de dos veces pues obviamente me voy con el veterinario eso es otra cosa que me gustaría mucho aclarar no vamos a sustituir una visita al veterinario no vamos por el contrario siempre les recomiendo que mediante un diagnóstico es más fácil identificar cuáles aceites esenciales son propios para el malestar que queremos tratar ya con un diagnóstico es muy sencillo decir tiene este problema lo vamos a tratar con esto entonces es la forma en la que podemos ayudarnos con las mascotas cuando tiene diarrea también el jengibre les ayuda mucho el cardamomo y el jengibre están en esta mezcla en la mezcla digestión es una mezcla patentada de doterra que se utiliza muchísimo bueno yo a mí me gusta mucho utilizar antes la utilizaba mucho con ella como que tuve una temporada en que no le no le hallaba bien a su alimento y de repente este se sentía muy mal de su estómago entonces la mezcla digestión fue mi mi plus la mirra la mirra les ayuda mucho cuando tienen vómito se las das a oler inmediatamente comienzan a sentirse muy mejor aplicarlo en la barbilla para que la esté oliendo como para que se les quite esa sensación de estar devolviendo funciona muy bien esta mezcla es una mezcla que yo utilizo todos los días Aila bueno los cachorros salen por lo menos cinco veces al parque por lo menos vivo en frente de un parque entonces lo saco antes de irme a trabajar lo saco regreso de trabajar lo saco aunque no sea la hora que siempre les dedico en la mañana lo saco 10-15 minutos a que ellos se despejen de estar un rato solos o encerrados entonces tengo ya Aila yo me acuerdo que cuando empezamos a llevarla al campo y todo mundo bueno ahí en el club donde la llevábamos lo primero que nos dijeron fue este oye tienes que este para entrar al club tienes que traer un collar repelente entonces yo dije no como me puse a investigar todo lo que esto implicaba en los collares y obviamente cuando lees que dice no puede el perro meterse a nadar no puede este por todos los químicos tan fuertes yo dije híjole literal estoy colgando veneno a mi perro ¿no? cada uno de ustedes tendrá la capacidad de decidir si toma estas opciones o si sigue con los collares yo me animé poco a poco irlos introduciendo y hasta la fecha tengo más de año y medio que que no utilizo collares ni pipeta ni ningún otro para como repelente de pulgas o garrapatas entonces utilizo esta mezcla literal se me acaba se me acaba este frasco lo lleno con esta otra mezcla entonces eso me ayuda como a ir variando entre el geranio y el eucalipto la menta ahorita la estoy utilizando menos como les decía porque a Tai no le gusta mucho a Ayla no 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 hacía ninguna referencia este con la menta ella siempre se dejó ponerla pero a Tai no le gusta mucho entonces cuando preparo esta mezcla trato de poner un poquito más de geranio o algunas veces pongo hierbabuena o algunas veces pongo cedro y solo utilizo una o dos gotas de menta como para que Tai no se sienta incómoda cuando le pongo el repelente las dos funcionan súper bien eso sí tienes que bueno como yo que lo saco en la mañana y en la tarde yo solo hago dos aplicaciones en la mañana cuando salimos y a media tarde bueno casi siempre salimos entre seis y media siete a esa hora les vuelvo a poner ¿no? como un refuerzo entonces yo lo aplico dos veces al día es muy buena de verdad yo ya tengo mucho tiempo ay perdón se me fue esta es cuando bueno esta la he utilizado cuando rescatamos algunos perritos lo baño en su champú como a la porción que voy a utilizar le pongo una gota de melaleuca si se fijan aquí está apareciendo la melaleuca esto cuando yo siempre antes de utilizarlo tópico se lo doy a oler y si no tiene ninguna reacción entonces se lo pongo a su champú ¿no? como les decía nunca he tenido ninguna ninguna contraindicación ninguna reacción ojo en gatos esto si no ¿sale? esto es solo para perros para gatos solo utilizaría el Purify la melaleuca no cuando ya tiene pulgas en un frasco igual de 250 si se fijan estamos haciendo una mezcla mucho más fuerte 30 gotas de Terrashy 10 gotas de Ongar y roceas como todo el espacio en donde ha estado en contacto porque acuérdense que las pulgas no necesariamente están arriba de los perros sino que pueden bajar un rato a echarse una fiesta y luego se vuelvan a subir entonces como para eliminar todas las pulgas que hay en la casa el collar de antipulgas pues lleva 20 gotas de eucalipto 20 gotas de limoncillo 20 de gotas de Terrashy lo pones en un poquito de agua o de aceite lo embarras el collar y eso te funciona como tu collar antipulgas déjenme checar el tiempo ni me he fijado es tardísimo este me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver sus dudas una bomba antipulgas esto es cuando ya una vez conocí a una persona que su perrito se llenó de pulgas porque se infestaron de patio a patio bueno no sé pero literal estaba en el patio y tenía como muchísimas pulgas 20 gotas de pimienta fíjense la mezcla que fuerte sale esto lo voy a poner en la habitación o donde yo crea que hay pulgas en mi casa me voy a poner esta mezcla y me voy a salir sale porque es muy fuerte 20 gotas de pimienta 20 gotas de orégano 20 gotas de menta 20 gotas de naranja una vez que dejo reposar esto más o menos una hora ya que se mueren las pulgas voy a limpiar esa mezcla y voy a hacer este después de esto voy a limpiar esa mezcla poniendo el difusor con tres gotas de cada uno de Purify ¿no? como para limpiar ese aroma va a ser muy fuerte la pimienta es muy potente el orégano también esta mezcla la he recomendado mucho yo me acuerdo que empecé a usarla porque de repente a ella le empezó a dar miedo los truenos como los cohetes de la virgen y así cualquiera de las dos funciona pueden empezar con esta que lleva naranja lavanda y la lilán si sienten que esta mezcla no está funcionando pueden utilizar lavanda incienso cedro y vetiver esta mezcla es más potente por el vetiver o pueden utilizar hay a quien solamente le funciona el serenity podría ser suficiente aplicarlo en la columna y en las almohadillas no se olviden porfa siempre de dárselos a oler aunque solo lo estés aplicando en la columna siempre pónganlo en las almohadillas para la gengibitis esto en cinco aceites de fraccionado de aceite aceite de coco orgánico no del fraccionado que tiene doTERRA sino del que es comestible ahí a mí me gusta poner cinco de hongar la mirra es muy buena muy muy buena para la gengibitis y pueden utilizar solo una de menta podría ser suficiente para que no quede porque el hongar es potente acuérdense que el hongar es como muy fuerte entonces sería suficiente una sola gotita de menta si es un perro pequeño si es un perro más grande pueden ponerle hasta cinco gotas yo siempre les sugiero que si es la primera vez que van a utilizar esta mezcla la primera siempre háganla con una gotita de menta nada más les ayuda a limpiar los dientes esta mezcla yo no la he utilizado en mis perros la he recomendado más o menos como unos diez perros hemos tenido unas unas mejorías rapidísimas esta mezcla yo se la la compartió el doctor Rodrigo Aladro él es un médico veterinario que utiliza aceites esenciales y él la compartió ahí y yo de ahí empecé a compartirla y a a recomendarla ¿cómo funciona esto? a ver si se entiende en cápsulas vamos a poner en las cápsulas vegetales esas que abrimos y podemos poner los aceites esenciales adentro vamos a poner una gota de lavanda si se fijan es la mezcla para alergias una gota de menta y una gota de limón y una gota de incienso si es un perro mediano un perro grande voy a poner una gota de cada uno de estos aceites esenciales si es un perro pequeño voy a hacer esta mezcla en un gotero y de ahí voy a utilizar solamente una gota ¿sale? creo que así me estoy explicando si hay alguna duda al final lo vemos también si pueden dárselo que es muy recomendable de verdad las cápsulas LLV una cápsula de cada una de estas de estas cápsulas ay perdón quería abrir el quería callar los participantes denme un segundito ok una cápsula de LLV por las mañanas durante un mes no saben la maravilla que es esto de verdad es muy muy bueno he visto unas cosas de dermatitis o alergias que tienen tanto tiempo y de repente con este tratamiento en un mes están muy bien les va a ayudar muchísimo tópico en atomizador podemos utilizar lavanda melaleuca y 5 de mirra y 5 de romero si se fijan aquí otra vez estoy mencionando dos aceites esenciales en donde este bien diluidos esto es en un frasco de 250 mililitros ¿sale? pueden hacerlo en agua para que de repente el aceite hay algunos perritos que no les gusta como sentirse esa sensación de aceite para diluirlo en aceite aunque el aceite de coco fraccionado de doterra es muy suave y es muy recomendable se absorbe muy muy rápido en la piel pero para los peluditos de repente lo sienten como muy grasosito ¿no? estas heridas en la piel este es este es Ayla este accidente nos pasó un domingo llegamos al parque literal íbamos llegando le lanzo el frisbee y ella se da un giro como una una botereta en donde no alcanza a ver una pues literal un tubo del agua de esos que sacan para regalar los parques y yo nada más de repente le quiero lanzar otra vez el frisbee cuando la volteo a ver le veo como rojo en su cara y me acerco a ella fue un raspón lo que le pasó literal fue como que se arrancó la piel no le no le sangró en ese momento obviamente le hablo al veterinario este le digo oye le tienes que coser mira como está me dice no 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 tranquila si quieres que la revise la reviso pero lo que yo estoy viendo o sea ella ya debería de estar este inundada en sangre si estuviera abierto ¿no? dice lo que fue fue un raspón bueno pues total yo en ese entonces dije bueno quiero que la revises por favor para yo quedarme tranquila la revisó y me dijo lo único que te puedo dar es algo para que se recupere pronto su piel no se ve que ella tenga dolor o sea que no sea un dolor muy grave entonces pues algo para que recupere su piel y pues obviamente yo dije ok creo que tengo algo muy bueno para regenerar su piel para que no se infecte para que no no tenga ningún malestar entonces llegué a la clase a la casa le preparé este Auchi que es la mezcla que ya conocemos que es incienso fíjense las proporciones ¿sale? 3 de melaleuca son las menos que hice lo hice en un gotero de 20 mililitros puse 5 de incienso 3 de melaleuca 10 de lavanda y 3 de licriso el licriso acuérdense que nos ayuda buenísimo a cicatrizar y perdón también como a a parar la sangre en este caso no había sangre pero es un regenerador de la piel excelente entonces a mí me ayudó muchísimo esta mezcla la usé y fue lo único que utilicé en Ayla como a los 5 días ya traía su costita y como a los 15 días ya este se le había caído la costra y ya está ella muy bien no le quedó ni siquiera cicatriz le salió su pelito todo muy bien para los gatos esto es para porque siempre me preguntan cómo podemos mantener limpio los areneros de los gatos en media taza de bicarbonato de sodio pongo 5 gotas de Purify lo espolvoreo en el arenero como para que no sea todo carbonato y puedo poner Purify y limón y también para espolvorear para limpiar la alfombra este nos ayuda mucho cuando tenemos alfombras tapetes o los propios sillones para quitar los olores si tenemos acostumbrados a nuestras mascotas a que suban a los sillones o alguna alfombra algún tapete que tengamos esto esta mezcla nos ayuda muchísimo a eliminar los olores comprobadísimo de verdad es muy muy buena este hemos tenido muchas experiencias también ayudando a perritos con tumores o lipomas literal ponemos el incienso directo ya sea con lima o con mirra o solo el incienso y hemos visto unas mejorías de de tumores de lipomas ya grandes o sea unos abscesos ya grandes y que mejoran y que van restaurando la piel obteniendo obviamente pues una mejor calidad de vida de vida en el perrito lo masajeamos directo muy muy suave y aquí lo mas importante es la constancia que quiere decir esto que no se lo pongas una vez en un mes y creas que ya con eso va a funcionar esta mezcla es tan noble que puedes utilizarlo tres cuatro hasta cinco veces al día obviamente también depende la raza el tamaño del perrito eso es bien importante no le pongan diez gotas de aceite esencial a un chihuahua por favor este para eso están las diluciones diluyo cinco gotas de aceite esencial diez mililitros y de ahí voy sacando los aceites para ponerlos en las mascotas la epilepsia tenemos también varios testimonios que con el Clarice Edge van disminuyendo los ataques de epilepsia ya sea que cuando tú detectas que le va a dar el ataque se lo pones en ese momento o también poderlos utilizar todos los días para que ese efecto del aceite esencial vaya mejorando lo el sistema del perro puede ser también una mezcla con incienso o elicriso o también manzanilla romana o balance las tres han funcionado bien si no si sienten que el Clarice y Cholito no está haciendo su trabajo prueben con incienso o con elicriso o con manzanilla romana o balance es la idea de ir probando diferentes aceites esenciales hongos y mal olor esto sucede mucho también como en los bulldog que tienen como muchos plieguesitos en su piel observen aquí por favor con esta mezcla muchos de mis inscritas o las personas que están conmigo se han inscrito por esta mezcla imagínense si se observan tengo una gota de tomillo una gota de clavo y una gota de orégano en un atomizador de 125 mililitros estos aceites los utilizo porque tienen las mejores propiedades precisamente para combatir los hongos y el mal olor observen que hay 10 gotas de lavanda estoy teniendo 14 gotas de aceite esencial en 125 mililitros de agua puede ser agua destilada puedes aplicar los aceites dos o tres veces al día y no saben que mejoría obtenemos con esto ya estamos casi terminando chicos champú como antiséptico a mí me gusta mucho licuar esto es el champú que yo utilizo con los cachorros licuo 3 cucharadas de avena cuelo esta avena una vez ya la coloco en un recipiente o en algún frasco le pongo una cucharada o dos de jabón de castilla de este jabón que es 100% natural le pongo mirra lavanda melaleuca y purify y con esto los baño les queda su piel súper rica quedan oliendo súper rico no se les irrita la piel es literal como un jabón dermatológico pomada multivosos esta pomadita ya tiene tiempo que la compartimos en los chats y es es el hit 50 gramos de cera de abeja 50 miligramos de aceite de coco 50 miligramos de aceite de aguacate o de oliva el que ustedes tengan pongo estos aceites a baño maría bueno la cera de abeja sobre todo que se derrita una vez ya derretida y que quitamos del baño maría los aceites con la cera de abeja agrego los aceites esenciales 10 gotas de lavanda 5 de melaleuca y 5 de mirra esta mezcla nos ayuda muchísimo para raspaduras nos ayuda mucho también para problemas de piel para irritaciones para los para las huellas es una bendición porque nos ayuda mucho a restaurar esas grietitas para los perritos que ya son este adultos y que tienen sus huellitas muy pues muy arrugaditas muy deterioradas les ayuda muchísimo a restaurarla tenemos muchos testimonios con esta pomadita que es maravillosa bueno ya cerrando les quiero compartir que tenemos si no han bajado la aplicación de verdad bájenla vienen muchas recetas como utilizar nuestros aceites esenciales la aplicación se llama Mime a su mascota en español o Spoil Your Pet en inglés este librito también de Essential Oils o Dogs and Cuts trae buenas recetas es un librito chiquito si no se vean con la finta que es un libro grande yo ya lo tengo es un libro pequeño y trae muy buenas recomendaciones y recetas por ahí van si nos compartió que después se los comparto en los chats también si están interesados en conocer un poquito más acerca de cómo podemos utilizar la medicina natural en los en los en los perros en las mascotas y pues muchísimas gracias si alguien está me gustaría contarles si me permite y si tienen curiosidad si hay por aquí alguien que esté interesado en cómo adquirir sus aceites esenciales de una forma más práctica de una forma inteligente decimos porque los podemos adquirir con el 25% de descuento ¿cómo puedo obtener mis productos? como los puedo obtener comprando un kit de inscripción que ya incluye una membresía eso nos da pues para comprar nuestros aceites con el 25% de descuento y también podemos armar nuestro propio kit si ustedes tienen algún problema que quisieran tratar y les gustaría recibir asesoría con respecto a qué aceites esenciales si no estuvieron en esta presentación no se preocupen van a estar en algunas otras presentaciones como lo mencionábamos vamos a tener una serie de clases en donde lo que queremos es precisamente cubrir como todas las áreas en donde podamos tener una gama más amplia en cómo podemos utilizar los aceites esenciales entonces si quisieran hacer esto con una asesoría más personalizada con mucho gusto quien los invitó a esta clase se comunican con ella y los podemos ir asesorando les voy a presentar nada más como las ofertas que tenemos este mes si ustedes quieren comprar sus aceites obviamente que tienes con tu membresía pues el 25% de descuento con el kit ahorras más casi compras con el 40% de descuento puedes pagar con tu tarjeta de crédito venta 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 tus productos llegan a tu domicilio compras cuando quieres nadie te obliga como cualquier otra membresía como cualquier otra membresía pues no tenemos que nadie te habla de cosco verdad un ejemplo para decirte oye no vas a comprar funciona igual nadie te obliga a comprar solo este y lo padre también es que después de de un año obtienes el 30% yo les digo que es como los puntos de Liverpool por cada compra te van reembolsando reembolsando hasta que llegas a un 30% entonces imagínate que por cada aceite esencial te están reembolsando el 30% de tu compra para que lo canjes por producto entonces es un programa de recompensas por lealtad que no se le iguala a ningún otro programa y que obviamente pues nos da más aceites que tanto nos gustan son bienvenidas todas las posturas como ustedes decían comprar a precio público comprar para su familia con el 25% de descuento compartir los aceites con alguien más y dependiendo lo que ustedes decidan si alguien las invitó a esta clase les convirtió esta invitación pónganse en contacto con ella y segurito los vamos a poder asesorar una asesoría una asesoría personalizada dependiendo los problemas que ustedes quieran tratar que son los estamos ahorita con esta mega oferta bueno esta promoción que es un kit de aceites esenciales trae los 10 aceites esenciales les mencioné por ahí varios mencioné la mezcla hongar en la siguiente presentación que me toque les voy a compartir por ahí una mezcla que hicimos para un perrito con lupus utilizando el hongar nuestra famosísima mezcla protectora trae por ahí el digestén el incienso que utilizamos mucho trae la lavanda y si tú incluyes a este kit que está aquí al kit de aceites esenciales lo padre de este kit también es que trae el difusor que de repente lo utilizamos mucho a mí me gusta dejárselos a los perros cuando me voy a trabajar con la lavanda con naranja a veces con serenity para que ellos se sientan acompañados y trae estos 10 aceites esenciales si a esta orden ustedes le agregan el aceite de coco fraccionado que lo van a necesitar para hacer sus diluciones el balance que lo utilizamos mucho también para mantenerlos tranquilos o el serenity para perritos que ya son más ansiosos que lo utilizamos mucho van a recibir de regalo un citrus bliss esta mezcla salubel que se la regalan ustedes que la van a amar va a ser su favorita esta mezcla también la utilizamos en perritos sé que es una mezcla que se utiliza mucho para la belleza pero saben que es buenísima tenemos un testimonio por ahí en el chat de mascotas que es muy buena se la recomendé para una persona con un perrito ya grande de hecho un chihuahua este untada alrededor de los ojos acuérdense que nunca nunca vamos a utilizar los aceites esenciales adentro de los ojos o de los oídos y le ayudó muchísimo le está ayudando mucho con sus cataratas y vamos a obtener este elevation que también lo podemos utilizar en perros o en nosotros esta mezcla nos ayuda mucho a liberar el estado de ánimo para esos perritos que de repente se sienten celosos o que se sienten desplazados o de repente también que están tristes o que no se sienten identificados en la familia ahorita estoy ayudando a una perrita que trae TOC la verdad la verdad es que nunca me había tocado ver algo tan fuerte o sea en TOC tiene ya abierta su patita ahí vamos avanzando poco a poco les voy a ir compartiendo ese testimonio de Cindy y de la perrita Holly y le estamos le estamos poniendo elevation y citrus bliss como para que ella se sienta contenta ¿no? entonces ya les contaré cómo utilizamos estas mezclas con ellas también tenemos o podemos tener este kit de aceites esenciales emocionales con con que también trae de regalo un citrus bliss este tiene un costo de 2.911 pesos ya incluye el envío y para si ustedes tienen un perrito con dermatitis atópica y tienen batallando muchísimo tiempo con eso pues aquí tienen en oferta el este complejo de vitaminas y de suplementos que les va a ayudar a eliminar ese problema de raíz entonces aprovechen si tienen oportunidad no saben qué bendición es este trío de suplementos digo lo utilizamos en perros pero imagínense lo que hace por nosotros oxígeno el cerebro nos ayuda como a que todo el organismo esté funcionando bien pues esas son todas las promociones que tenemos no me quería ir sin contárselas como para que ustedes se den una idea y voy a vamos a ir abriendo micrófonos Pansy si me puedes ayudar si hay dudas déjame y de hecho fui apuntando las preguntas para que no obviaras de ahorita verlas en el chat perfecto si porque nada más veía así como que el chat mucho movimiento pero la verdad es que no puedes abrirlo cuando estás en la presentación sí creo que es mejor verlas hacia el final porque varias de las preguntas las fuiste contestando sobre la marcha perfecto en la presentación y bueno una de ellas es cómo se utiliza para aplicarlos ya lo ya lo platicaste y Ere nos comenta que tenía dos perritas una de ellas falleció y que su perrita está la que se quedó con ellos pasando por una etapa de duelo que puede utilizar para ellas y bueno no sé tú qué opinas yo chequeé algo ahorita en la aplicación pero no sé si quieras tú decir algo si quieres comenta lo de la aplicación y ya y luego les comparto algo otra cosa que podría funcionar igual íbamos a coincidir sí probablemente bueno en la aplicación comentan que puedes mezclar en una cucharada de aceite fraccionado o aceite de coco es para aplicarlo tópico una gota de consol una gota de pis una de ciprés y una de mejorana y que esto se aplica de dos a tres veces al día en el cuerpo yo pues también el contacto físico hace la conexión con las personas y ahorita que partió su compañera de juegos y demás creo que sí es importante tener pues generar un vínculo fuerte con el perrito ahorita para que se sienta seguro y los masajes siempre ayudan a producir oxitocina ya con el puro tacto y la oxitocina es la hormona de la felicidad entonces creo que eso puede ayudar bastante darle masaje y también dice que en el difusor se pueden poner de dos a tres gotas de consol y de cedro y otra opción es dos gotas de pis dos gotas de ciprés y dos gotas de mejorana ahorita tú mencionaste el elevation creo que también podría ser digo si es uno de los cites que está incluido en el ejemplo que diste de kit creo que también puede ser una muy buena opción sí es muy buena opción y así como lo mencionas es súper importante que mantengamos como el contacto les menciono que Bansy nos va a compartir por ahí también unas técnicas de masaje padrísimas para que no se pierdan las siguientes clases y eso que mantengamos siempre el contacto y también el ciprés podría ayudar mucho como a dejar fluir esto solo tópico o en el difusor y esa mezcla que mencionaste buenísima ok esa es una de las preguntas la otra es Lidia comentó que su perrita se va a pasear y mordió una rata seca una rata muerta y que le puso sendocrine y que está muy bien que bueno que opinamos al respecto creo que sendocrine está bastante bien creo que se agregaría en cuestiones de intoxicación como un tip extra el dar carbón activado en cualquier farmacia y a mí la verdad es que me encanta en intoxicaciones no es un aceite pero es un tip paralelo a esta pregunta si eso es otra cosa que también igual les queremos compartir en las siguientes clases vamos a incluir como este tipo de cosas que nos gustaría como armar un botiquín que podemos hacer con nuestros aceites esenciales y algunos otros suplementos que igual yo siempre cargo en el coche traigo carbón activado en mi bolsa traigo carbón activado porque no sabemos en qué momento estos canijos agarran algo y ahorita que está bueno que se puso casi como de moda que pusieran veneno en los parques horrible entonces digo siempre estoy al carbón activado es muy bueno yo se los recomiendo que siempre tengan en su casa igual que Bansy así es Bansy estamos coincidiendo en eso si es que a veces en cualquier momento no es ni siquiera culpa de uno de que no me di cuenta en cualquier momento es uno pensando que están olfateando las plantas del parque y ya están moviendo algo así es es parte de su naturaleza otra pregunta que hicieron bueno el Benzo me comenta algo de una perrita French de tres años y medio que empezó hace 15 días a estar dormida y luego no pudo levantarse y que tenía la mirada como con miedo y le dio serenity le colocó serenity creo que ese caso tendríamos que tal vez verlo más yo sí le recomendaría no sé tú qué opines pero creo que le recomendaría ir con el veterinario para diagnosticar y ver que no sea que no se esté confundiendo con una convulsión o algo así o hasta con un malestar interno muy fuerte o sea ese tipo de reacciones bueno ahorita nos complementamos pero ese tipo de reacciones podrían ser un dolor muy fuerte algo interno que le está pasando al perrito y obviamente pues ellos no expresan ellos no dicen oye pues me duele la costilla o me duele atrás de la cabeza o sea ese tipo de reacciones y acuérdense que los perros tienen un umbral del dolor muy fuerte entonces cuando ya tienen empiezan a tener como este tipo de reacciones pues es porque algo ya les está afectando mucho entonces si sería bueno como lo mencionábamos hace rato teniendo un diagnóstico o un veterinario que ya lo revisó que ya descartamos que es algo físico o algo que le está afectando a alguno de sus sistemas entonces vamos viendo cómo podemos apoyarlo con los aceites esenciales sí creo que en este caso sí sería importante tener pues más datos más información para poder saber qué hacer así es esto que comentabas ahorita de que bueno muchas veces puede ser dolor y así que lo manifiestan de diferentes formas así es hablamos de que tienen signos más que síntomas como tú decías le duele la cabeza estabas dando algún ejemplo durante la plática y no nos pueden decir me duele la cabeza ajá estoy de malas me pongo agresivo no exactamente en los humanos si podemos decir me siento como acalorado y me siento de tal y tal forma los humanos pueden hablar de eso entonces ellos tienen signos que nosotros tenemos que interpretar pues de diferentes maneras para saber qué es lo que tienen o revisar y ver si hay algún dolor específico para la palpación o checar escuchando pulmones corazón y todo esto hacer una revisión por un médico sí sí exacto otra de las preguntas es Paola no sé cómo se pronuncia tu apellido perdón no sé si pronuncia así que tiene una perrita tenía una perrita de siete años que falleció y que al principio no le asustaban los juguetes y después ya le asustaron y tiene ahorita una cachorrita de cuatro meses tengo entendido que convivieron estas dos perritas y que cómo le hace para prevenir que no le asustaban y no le asustaban que no le asustaban